Norberto Mórtola, bueno, la provincia de Corrientes, Ministerio de la Producción presente en el predio ferial este año de Palermo. Sí, bueno, la verdad, muy contento, una muestra realmente interesante, excelente, después de dos años sin tener presencia ni que podamos compartir entre los amigos productores de todo el país, estamos realmente orgullosos en el stand de Corrientes, y bueno, con mucho éxito, pasando la gente entusiasmados y preguntando mucho cómo continúa todo esto, la verdad, muy contento. Es un stand conjunto con varias áreas del gobierno provincial que conviven aquí, que están mostrando no solamente la producción, sino también la industria y el turismo. Sí, es así, el gobierno fue en varias áreas la que convocó y que en este momento están participando de la expo. Realmente, bueno, como te decía, con mucho éxito, está turismo, está industria y está mostrando lo mejor que tenemos en producción y bueno, todas las áreas de gobierno realmente explicando a la gente lo que se hace en Corrientes, lo que estamos desarrollando y lo que está haciendo, por supuesto, el gobierno en materia productiva a lo largo y a lo ancho de la provincia. En esa línea, justamente, hoy mantenían aquí una reunión vinculada al trabajo que se está realizando y lo que se quiere hacer en función de lo que han sido los incendios en la provincia de Corrientes. Sí, bueno, estábamos agradeciendo en nombre del gobernador y del gobierno de la provincia al jefe de los bomberos que estuvieron trabajando en los siniestros de Santo Tomé, que estuvieron colaborando junto con el ministro Berni en esa zona y primero agradeciéndole después unas charlas técnicas que realmente fueron muy fructíferas. Aprendimos un montón, hablamos de lo que se viene, del cambio climático, de la situación que hoy está atravesando Europa con incendios incontrolables, la situación que también está atravesando parte de California, han abandonado, nos estaban contando los focos de incendio con toda esa capacidad que ellos tienen operativa cuando ocurren estos sinistros, realmente el manejo se hace realmente muy difícil. Así que bueno, también nos invitó a participar de algunas jornadas de trabajo, también nosotros le invitamos a trabajar en conjunto para prevenir sobre todo y armar una ley también un poco más genérica y bueno, realmente muy fructiva la reunión.